Elia, vivo acá en Quilmes, en Bernal, y acabamos de adoptar a Tito para la familia. Acabamos de perder nuestro perrito, de muchos, muchos años. Y nada, como extrañábamos a Apolo, Mancha también lo extrañaba, dijimos vamos a buscar perritos. Y mi hermano fue el que entró en Facebook y empezó a averiguar hasta que conseguimos una ahí por ver a Zategui. Para nosotros es genial, pues los chicos van a crecer con él. Es la primera vez porque ni con Apolo ni con Brisa crecieron. Un mamá de la familia, como siempre fueron los perritos acá. Y la verdad que debería existir en todos lados. Yo no sé qué pasó acá en Quilmes, pero nada, mi hermana me consiguió una por allá, por ver a Zategui. Pero es buenísimo que existan estos lugares. Porque a veces uno justo llega el momento que quiera un animalito y no encuentra por conocidos ni nadie. Que haya un lugar donde vos puedas ir y adoptar un perrito, ya sea chiquitito o más grande, lo que sea. Es genial. Yo soy Mariana Cortés, vivo en Verazategui. Estábamos en las redes sociales chusmeando un poco y como tenemos la página de la municipalidad, vimos a Patricio que fue acariciada a los perritos. Así que bueno, le mostré a ellos y les pregunté si les gustaría tener un perrito, otro perro, porque ya tenemos otro. Y me dijeron que sí. En realidad hace mucho que querían tener un perrito. Así que bueno, si no la vieron, quisieron la Lola. Esa es nuestra, dijeron. Así que bueno. Está bueno esto que incentiven a darle cariño a perros que están o son abandonados o que están en la calle. Así que por eso decidimos adoptar, porque son perritos también. Así que y merecen cariño. Cariño.